Quien también es integrante de Cambiemos, que lo hemos molestado muchísimas veces en campaña, que hablamos el domingo y le sacamos las primeras declaraciones allí con el resto de la prensa en el local de 759, imagino que ya mucho más tranquilo. Julio Garro, Intendente Electo de la Ciudad de La Plata, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, José, ¿cómo va? Bueno, bien. En este caso, ¿cómo está usted, Intendente? No, muy bien, trabajando y planificando lo que viene, que es lo mejor, lo más lindo, lo más interesante, que es el gran compromiso que tenemos para transformar nuestra ciudad. Y en este caso, a partir de lo que fue el triunfo, sabemos que había tenido algunas charlas telefónicas con María Eugenia Vidal, gobernadora eléctrica, electa de la provincia de Buenos Aires. ¿Tuvo la posibilidad de hablar con Macri? Bueno, Mauricio, el domingo, para felicitarlo, una charla muy corta, simplemente un saludo. Luego hablé con María Eugenia, bueno, con la RETA, bueno, con casi todos. Y bueno, muy contento por lo que viene, sinceramente se hizo una gran elección y la verdad que nos pone en el mejor lugar. Creo que hay una gran posibilidad de gobernar el país, ya se consiguió la provincia más importante, la capital de la provincia, 64 municipios. Hemos hecho muy buenas elecciones en el interior del país, con lo cual, todo indica que vamos en algún camino. Y ganó de Nedela en Berizo, cambiemos es... Nedela en Berizo, exactamente. Más allá de lo que pasó el día domingo y ya venimos a lo local, ¿piensa que lo que pasó el día domingo se va a ver coronado finalmente el 22 de noviembre? Yo no tengo ninguna duda, sinceramente, como no tenía duda que María Eugenia iba a ser gobernadora en la provincia de Buenos Aires porque lo sentíamos en la calle, no solo en La Plata, se sentía en Berizo, se sentía en municipios históricos peronistas, que María Eugenia era un fenómeno que prometía mucho. Y la verdad es que los dirigentes nos dábamos cuenta de esa sensación, con lo cual yo nunca dudé, creo que lo hemos conversado en alguna posibilidad, de que María Eugenia iba a ser la gobernadora. Como tampoco dudo ahora que Mauricio Macri sea el próximo presidente por varias cuestiones. Primero por una cuestión interna que tiene el PJ, que entiéndeme la sensación también como dirigente de la política, que no está pasando un buen momento o quizás el mejor. Y la verdad que viene de un atajo fuerte en la provincia de Buenos Aires, donde muchísima gente, José, se animó a torcer ese otro en favor de una fuerza nueva y que se va a animar mucha más gente, porque había mucha gente con miedo, mucha gente con plurito, mucha gente a lo mejor condicionada por X circunstancia y me da la sensación que ahora se va a animar mucha más gente y sobre todo hay un factor condicionante que es este peronismo que está fuera del esquema de kirchnerismo, que es la gente de Sergio Massa. Digamos que en su gran mayoría está identificado no con la continuidad, sino con algo nuevo. Y en este caso, ya viniendonos a la ciudad de La Plata, ya viniendo a la futura gestión, el lunes comenzó raro, ¿no? Digo esto con empleados de una de las cooperativas o de cooperativas que estaban justamente con temor a quedarse sin trabajo a partir de que le habían dicho el día viernes que si no ganaba la elección se quedaban sin trabajo, fueron a trabajar el lunes, no había gente en el galpón, fueron a las puertas de la municipalidad, no a quejarse con usted, sino al Intendente Pablo Urrera, pero ya había gente en la calle. Hoy andaba corriendo un tuit hace un rato de algún colega diciendo que la gente de la radio municipal también se queda sin trabajo. A ver, si bien son cosas que todavía a usted no le competen porque no son sus empleados, pero en el mes de diciembre sí lo van a hacer. ¿Cómo repercuten estas cosas en usted? A ver, me da mucha pena que el Intendente haya tomado la determinación de abandonar la gestión porque todavía queda un mes y medio y la verdad que hoy uno transita por las calles de nuestra ciudad y ve basura en todos lados, que las cooperativas se han retirado de nuestra ciudad, que en control urbano pasa algo parecido, que lo mismo pasa con la radio municipal que comentaba vos. O sea, condicionaron a la gente que si nos acompañaban con el voto, nosotros íbamos a prescindir de ellos. Y la verdad que fue al revés. Nosotros estamos diciéndose mucho tiempo en la campaña que vamos a poner las cooperativas en valor, que las vamos a rejerarquizar, que vamos a dar vuelta al sistema como una media para transparentarlo. Y la verdad, José, que fue al revés. O sea, toda esa gente que de alguna manera u otra tenía o le decían que tenía la continuidad con la actual Jefatura Comunal, hoy, a un mes y medio de retirarse, se quedan todos sin trabajo. La verdad que me duele por la gente, me duele por mi ciudad, me duele porque yo voy a pelear mucho por la transición transparente y por la transición clara y en orden. Y esto indica, en principio, que estamos perdiendo el orden. Estamos perdiendo en el platense que hoy llevó a los chicos al colegio, como es el caso mío, y veíamos la ciudad que empieza a quedar abandonada. Y esto no habla bien de los políticos de nuestra ciudad. No es un buen gesto de la gestión municipal devolverle 8 años que le dio la posibilidad a la ciudadanía de gestionar, en abandonarla y entregarla. Me parece una inmadurez política importante. No la puedo comprender. Ahora, Intendente, o lo digo así, o Julio, como siempre le he dicho. Julio, Julio, Julio. En este caso, cuando imagino que ya desde su sector, y teóricamente desde el sector del Intendente Pablo Bruera, tiene que haber la posibilidad ya de comenzar a trabajar con algún equipo técnico en lo que es la transición. ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Todavía no? ¿No hay demasiado contacto? Mirá, sí, yo me comuniqué con el Intendente Bruera, estamos mañana en el transcurso de la mañana, vamos a tener una charla privada, luego de esa charla él va a designar las personas competentes para que se sienten los equipos, y vamos a garantizar, por lo menos de nuestro lado, y espero que del lado de él también, esta transición para que sea prolija, ordenada, y por el término de la transparencia, que no queden dudas, que no haya cuestionamientos, y poder seguir con una gestión, obviamente diferente a esta, pero que va a rescatar cosas buenas, que va a corregir algunas cosas hechas también, y que sobre todo intentará hacer las cosas que no se han hecho. ¿Tiene idea de hacer alguna auditoría en el momento de ingresar al municipio para ver con qué se encuentra realmente? Si las cuentas son claras, y hay transparencia en el traspaso, y hay transparencia en la transición, no hace falta una auditoría. Ahora, si hay dudas, si hay cosas que no nos quedan claras, si hay cosas que no nos muestran, si hay números que no nos cierran, por supuesto que la herramienta de la auditoría es muy importante, sobre todo para garantizar los valores estos que te acabo de nombrar, pero más allá de eso, para que la gente sepa la verdad, la gente, digamos, yo soy de los que piensa permanentemente en que la verdad, en el cara a cara con el ciudadano, es el valor que nos permite empezar a reconstruir una sociedad, y empezar a poner las reglas claras entre la política y la sociedad, en este caso de nuestra ciudad, y volver a reconstruir ese puente, que a mi juicio está dinamitado, entre la política, o la gestión, y el vecino de nuestra ciudad. Entonces, es a partir de la verdad donde se empieza ese camino de construcción hacia adelante. Julio, son algunos días que restan para Blotas, y ya después un par de días para asumir en la Intendencia de la Ciudad de La Plata. El día domingo yo tuve la posibilidad de estar con usted, allí en su búnker, con la gente que lo fue a saludar. Hubo un momento que el festejo se terminó, y usted llegó a su domicilio. ¿Qué fue lo que le dijo su mujer? Lo primero que le dijo su mujer, ya de su casa, sus hijas, si tarde cuando usted llegó estaban despiertas. No, a ver, mi mujer, junto con mis hijas, asume este compromiso también, José, más allá de la alegría, por muchas cosas, porque me han bancado, porque me han acompañado, porque me han dado fuerza, me han incentivado a que yo pueda involucrarme en esto y que haga lo que me apasiona. Pero más allá de eso, sienten el mismo compromiso que yo, y mis hijas sienten el mismo compromiso que yo. Ellas ya no son las hijas de Julio Gamos solamente, son las hijas del Intendente de la Ciudad, con todo lo que esto significa, el compromiso, porque ellas también caminan en nuestra ciudad, también viven aquí. Entonces, también quieren verla linda, también quieren que la gente esté contenta con una gestión eficiente. Entonces, creo que prácticamente es como si fuese un compromiso familiar, ¿no? Obviamente que estamos muy contentos, pero a su vez también cargados de responsabilidad y compromiso para hacer las cosas bien. Gracias por atendernos, Julio. Seguramente seguiremos con algunas charlas más en cualquier momento, molestándolo, y espero que a partir de que asuma, y esto es un pedido que le hago personalmente, también sea siendo fácil hablar, no todos los días, por supuesto, para no molestar al Intendente, pero que cada tanto, si queremos tener, aunque sea unos minutos hablando con usted, ya ha asumido que lo podamos hacer. No yo solamente yo, sino al resto de la prensa de la Ciudad de la Plata también, por supuesto. Mirá, me lo han dicho muchos periodistas a eso, de que no abandone los medios. Y la verdad que yo jamás lo hice, ni lo haría, porque creo en que hay que comunicar, que la gente tiene que saber hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, informar en conferencias de prensa y en reuniones del gabinete, cuáles son las decisiones que se toman, y en eso ustedes, los periodistas platenses, van a tener un papel preponderante. Gracias por atendernos, Julio. Un abrazo grande, José. Julio Garro, Intendente Electo de la Ciudad de la Plata. En esta charla que hemos tenido, la primera, sí, en tranquilidad, ya con el Intendente Electo de la Ciudad, a partir de que ha logrado una diferencia muy importante, de más de 13 puntos, se especula, y se empieza el recuento definitivo de los votos, que los votos han comenzado ya en el Teatro Argentino.